Te motivaste por amor y que yo inventé de ti la intimidad cuando te provocaba sentir, ¿sabes qué? Y a ver, el cielo de mi noche, mi trovador le llevas a mi noche la ilusión y te veré un nuevo día con ese día A ver, el cielo de mi vida, que no vayas a ver que con la madre de Cristo me quedé a los brazos abiertos ¡Así no!